y equitativo. El Contralor General del Estado fue electo presidente de la función de transparencia y control social. Este organismo enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley anticorrupción. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos bien en contacto en este momento con el doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado y también presidente de la función de transparencia para hablar sobre este impulso que darán a la lucha contra la corrupción. Una propuesta de ley que llegará, dicen, al menos en el primer semestre de este año. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Está sin el audio, no sé si podemos conectar el micrófono, por favor. Estamos esperando que sigue, sigue apagado el micrófono, a ver si podemos encenderlo, estamos en contacto ya para nuestros oyentes. Ahí le escuchamos, perfecto, ahí le escuchamos, estamos listos. Buenas noches, Fausto, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, doctor Torres. Hablamos de esta propuesta, lo que se ha anunciado que llegará en poco un proyecto de ley de lucha contra la corrupción. ¿En qué consiste? ¿Cuál será el eje de esta propuesta que nacerá desde la función de transparencia? Sí, hemos conversado con los miembros de la función de transparencia, con los ocho organismos, y estamos preparando, vamos a hacer mesas técnicas para preparar una ley anticorrupción que será presentada a la Asamblea Nacional como parte de la iniciativa legislativa que tiene esta función. Entre los principales ejes tenemos, por ejemplo, la interacción que debe haber entre las superintendencias, la contraloría, y otros organismos de la función para tener información, poder cruzar información en los temas de corrupción. También la contraloría aspira poner en esta ley anticorrupción lo que es el cambio de las modalidades de auditoría gubernamental en la que incluiríamos la auditoría forense que hemos venido siempre conversando. Y algunos otros temas de importancia que cada entidad de la función tendrá que incluirla y para eso comenzaremos ya desde la próxima semana a las mesas de trabajo. No será, no es insistir en algo sobre lo cual ya existe normativa y y algo que se al menos se supone debería estar operando, por ejemplo, esta coordinación, este cruce de información entre varias instituciones, usted ha mencionado las superintendencias, por ejemplo, pero y me refiero a esto porque también en las propuestas para consulta popular se habla de estos controles al sector público de de información respecto de negocios, este tipo de información que normalmente ya se debería cruzar, hace falta una ley. Sí, o sea, tenemos convenios de cooperación interinstitucional, es importante nosotros ya fijarlo en normativa a la colaboración, inclusive con organismos internacionales que nos puedan proporcionar toda la información que necesitamos. Este cruce lo podemos hacer ahora con pedidos de colaboración, como le decía, y con información que que nos toca muchas veces esperar. Lo que queremos es que se pueda articular directamente ya entre las entidades, pero que existe una norma que nos permita hacerlo, que así evitar la violación de cualquier sistema, a lo mejor que después haga que se pueda caer el proceso. Hay falencias, por ejemplo, ahora que usted ha estado ya al frente de la Contraloría General del Estado, ¿hay falencias en el control de las cuentas públicas? Sí, hemos revisado, no inclusive por falta de normativa en el aspecto de compras públicas, sino por la mala aplicación de esto. Hay mucho desconocimiento en la normativa y esto trae consigo el incumplimiento de las disposiciones legales y por lo tanto observaciones que van a tener en los exámenes que se realizan. Y de esto también se desprenden muchas veces sanciones administrativas y civiles, e incluso indicios de penada. Hay bastante problema en el sector público con este aspecto. Ahora bien, y a propósito de lo que usted menciona, se ha informado y un poco en el contexto de la, de su designación como presidente de la Comisión de Transparencia, de la Función de Transparencia, se ha dicho que desde la Contraloría, desde su gestión, se han impulsado, se han emitido treinta y dos informes con indicios de responsabilidad penal por aparentes perjuicios al Estado sobre los cuarenta millones de dólares. ¿En qué tipo de contrataciones, en qué o en qué sectores se identifican más este tipo de indicios? Sí, existen treinta y dos informes. En la tarde de hoy, incluso firmé cuatro más informes de indicios, estarían treinta y seis. El monto es aproximadamente cuarenta millones de dólares en indicios de responsabilidad penal, que está dado en base a instituciones, elector público, y en la mayoría tiene que ver con gobiernos autónomos descentralizados. Esto se envía a la Fiscalía, y es la Fiscalía la que se encarga de hacer la investigación previa, y luego se amerita la instrucción fiscal. Nosotros aportamos todo el conocimiento y las evidencias que tenemos, que después tendrán que ser consideradas, ¿no es cierto?, por la justicia, se amerita como medios de prueba, inclusive, pero eso ya es parte de la función judicial. Aquí vale aclarar que estos indicios de responsabilidad penal son a exámenes que se han realizado en este tiempo, o sea, se han venido ya en el desarrollo de este año, se han tenido que determinar las responsabilidades. Yo aclaro esto porque hay una conjunción que he visto con las declaraciones juramentadas. Las declaraciones juramentadas es muy aparte. En declaraciones juramentadas estamos recién empezando a hacer los exámenes, y yo creo que en unos cuatro, cinco meses, tal vez seis, tendremos ya resultados de lo que estamos, de los exámenes a estas declaraciones juramentadas de ciertos servidores públicos. Y a propósito también de las declaraciones juramentadas, porque creo que hay mucho, mucha tela por cortar en cuanto a las actividades y al control que hace la Contraloría General del Estado, se había mencionado y se había publicado en algún momento, por ejemplo, patrimonios de asambleístas por millones de dólares, funcionarios también sobre los cuales se ha hecho denuncias que han sido públicas. Este tipo de casos merecen quizá algún tipo de tratamiento especial, distinto, cuando ya hay una voz, ya hay una denuncia de por medio. Por supuesto. Tenemos algunos pedidos, algunos requerimientos, inclusive de asambleístas, que nos han solicitado que se haga exámenes de declaraciones juramentadas de ciertos servidores públicos. La mayoría, o yo casi en totalidad, se han acogido, están ya planificadas estas auditorías, en algunas ya se empezó inclusive a desarrollar, y en otras en el transcurso del periodo tendríamos que hacerlo. No contamos con el personal suficiente, porque nos gustaría abordar todo desde el mes de enero, pero sin embargo lo vamos haciendo periódicamente. Ahora ya han salido algunas horas de trabajo para hacer ya declaraciones juramentadas. Y es aquí, recién en este periodo, lo que vamos a utilizar, lo que es inteligencia artificial, para lo que son declaraciones juramentadas, pero todavía no estamos implementando el sistema, pero se va a implementar para poder tener una mejor eficiencia en este proceso. ¿Cómo funciona esto de la inteligencia artificial en el trabajo de verificación de los patrimonios, por ejemplo, y contrastar información respecto a la declaración juramentada? De acuerdo al sistema que deberíamos utilizar en forma posterior, aquí nosotros incluimos los ciertos datos que nos requiere el sistema, y en base a eso, esta nueva tecnología nos determina cuáles son los servidores que amerita el examen. Y así evitamos desperdiciar recursos humanos, especialmente con servidores que a lo mejor no tienen aumento o disminución de patrimonio. Entonces hay que ingresar cierta información, ya nos va a decir cuántos servidores del grupo que pusimos son a los que verdaderamente se se debe hacer el examen. Lo propio se hará también con la inteligencia artificial respecto de controles en compras públicas, por ejemplo, en lo que usted también ha mencionado, los gobiernos autónomos descentralizados. No, no tenemos preparado todavía el sistema para esto, estamos recién trabajando en lo que es para declaraciones juramentadas, pero ojalá a futuro, con aportes a lo mejor de países hermanos, podamos también llegar a tecnificar en esos sistemas y así también optimizar recursos. Preocupa también, doctor Torres, lo que ocurre en la función judicial. Una de las propuestas del presidente Novoa en la en el planteamiento de consulta popular que ha hecho es, por ejemplo, revisar el patrimonio de jueces y funcionarios judiciales. No obstante, esa es una función que también cuya atribución tiene la la Contraloría General del Estado. Hay quizá alguna deficiencia o usted en en el corto tiempo de gestión ha encontrado deficiencias en este análisis, tomando en cuenta todo lo que hay en el contexto del caso metástasis. Jueces, asistentes judiciales, con movimientos seguramente de varios cientos de miles de dólares que ni de lejos se compadecen con los ingresos. Sí, las deficiencias existen y uno de los problemas que tenemos, y lo vuelvo a repetir, es justamente la falta de personal para poder cumplir con con todas las declaraciones que deberíamos revisar. Estamos hablando de que aproximadamente somos 700 mil servidores públicos, la Contraloría tiene 2.994 servidores que y que analizan a 3.400 entidades públicas, lo que es, yo diría, casi imposible poder revisar a todas las declaraciones, que sería lo lógico. Entonces lo que se hace es que se programa cada año, especialmente con las declaraciones juramentadas que van terminando sus periodos, para hacer un contraste del inicio con el fin o de la periódica con el fin, y así lograr determinar si han habido aumentos o disminuciones de patrimonio, que son las alertas que podemos tener, porque así como también aumentan patrimonio, la disminución, son alertas que deberíamos fijar qué es lo que está sucediendo. Deficiencias, por supuesto, porque no avanzaríamos a cubrir todo el universo que se requiere. La consulta popular en la pregunta 8, si mal no recuerdo, establece hacer un examen de declaraciones juramentadas a los servidores de la función judicial, pero también en este aspecto sí da los recursos para 10 meses y con eso poder, ¿no es cierto?, trabajar en lo que más se puede y podríamos cubrir en este aspecto con en base a la pregunta, podríamos cubrir todos los servidores que nos van a requerir en la consulta popular. Es decir, doctor Torres, usted apoya esa pregunta en la consulta popular, tomando en cuenta que, a pesar de que la Contraloría General del Estado tiene ese tipo de atribuciones. Por supuesto, porque aquí nos daría la parte de, yo diría, el apoyo en la parte de recursos para poder realizar la tarea que deberíamos hacer normalmente cada año, que la hacemos inclusive, pero no en su totalidad por la falta de recursos que se darían en la pregunta número ocho. Hay deficiencias, por ejemplo, y con esto termino, doctor Torres, en volviendo un poco al cruce de información, porque también se ha cuestionado de alguna forma la acción de la unidad de análisis financiero y económico, en el sentido de que hay muchas economías que no han sido detectadas, muchos movimientos quizá, que aparentemente no han sido detectados desde la UAFE, y ahora los vemos ya, en algunos casos, incluso involucrados en el caso de metástasis. Cada entidad realizamos los diferentes niveles de control de acuerdo a nuestras competencias. Lo que sí yo pido y seguiré pidiendo es tener, inclusive con la ley podríamos hacerlo, pero en la actualidad deberíamos, yo creo que cruzar información, tendríamos que unirnos los entes de control para hacer ese cruce que nos permita prevenir más que todo antes que después tendría que sancionar, porque sí existen a lo mejor servidores públicos que nosotros no conocemos, pero a lo mejor los movimientos bancarios pueden determinar de que está, de que está habiendo un movimiento bien raro que puede traer después consecuencias y nosotros ni siquiera estamos enterados para poder ceder con una acción tal vez de control en las declaraciones puramente. Es evidente. Ese cruce de información es muy importante, no lo tenemos en la actualidad como convenio, sino que tenemos muchas veces en el examen solicitar información, no es un pedido normal, o sea, un cruce normal de información, sino cuando se hace exámenes solicitamos y se requiere la información y nos la pueden brindar. Lo importante sería tener constantemente para estar cruzando, si es posible, cada semana y así ver y prevenir lo que puede suceder después. ¿Usted ha sentido esa falta de coordinación entre las instituciones y los entes de control? Por supuesto, si nos falta coordinar, tenemos que hacerlo, yo mismo voy a plantear una reunión con los organismos para poder tener esa colaboración entre todos, y eso es lo que va a servir para el país, ¿no? Lo que todo, sobre todo, la lucha contra la corrupción, que es lo más importante de lo que estamos comprometidos todos. Esperamos que, que así sea, doctor Torres, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y siempre las órdenes. Gracias, ha sido el doctor Mauricio Torres, contralor general del estado, hablando sobre la el impulso que darán a una ley anticorrupción, dice que será una herramienta adicional para luchar en contra de la corrupción y también poderle dar herramientas a la contraloría general del estado y a los entes de control en la verificación de ciertas economías que eh pudieran tener eh movimientos inusuales. También ha reconocido la falta de coordinación entre las instituciones y los entes de control puesto que ese cruce de información se demanda constantemente, ha dicho que ojalá pueda hacerse una coordinación y un cruce de información semanal para poder detectar ciertos focos y casos de corrupción que puedan ser posteriormente denunciados y judicializados. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa enseguida.